Te estás quedando calva, falta de cabello en tus bordes, producto de alopecia, químicos dañinos, trenzas que te tensionan el cabellito en la parte de adelante y te está provocando que no tengas cabello, pues en este vídeo voy a estar respondiendo dudas del videíto anterior que me faltó puntualizar algunas cosas. Entonces esto lo voy a hacer en cuestiones de respuesta. Una de las chicas, por acá le voy a estar dejando el comentario, me pregunta No dice si lo enjuagas después o lo dejas así en el pelo, si lo aplicas antes o después de lavar el cabello. Muy escueta la explicación sin dejar claro el nombre del producto o dónde se adquiere. En fin, bueno, ¿qué pasa? Que el vídeo que yo les estuve realizando, que es el que está saliendo acá en pantalla, Es un vídeo de segunda, es una secuencia que yo realicé después de tener una aplicación de un tratamiento de tres meses en el cabello para ver la mejoría de mis bordes, en el cual efectivamente mis bordes han ido creciendo. Entonces hay cositas que me faltaron puntualizar para esas chicas que son nuevas, como la que me escribió en el comentario. Pero bueno, para los que son nuevos, aquí va la respuesta. Por aquí les dejo el nombre del producto que yo he estado utilizando. Quiero que realicen un zoom o un screenshot a la pantalla. No obstante, lo voy a estar colocando una foto aquí mismitico para que se quede ya específicamente y ustedes sepan qué producto es. Es del producto EdGentity, la pronunciación me van a disculpar si no lo dije bien, pero no obstante, aquí está saliendo. Es un estimulador de folículo. Así es el nombre del producto que he estado utilizando durante estos tres meses. La aplicación, ok, se va a aplicar justo donde usted tiene ese déficit de cabello. En mi caso, el déficit de cabello yo lo tenía en los bordes. Yo lo estuve aplicando dos veces en el día, por la mañana y por la noche. Me preguntan si hay que enjuagarlo. Ok, no necesitan enjuagarlo después de la aplicación. Por ejemplo, simplemente van a utilizar un pañito, un algodoncito, algo que ustedes puedan limpiar el área donde estaba la aplicación y aplicar el producto nuevamente. Así que ya saben, el producto no tienen que retirarlo. Simplemente van a tener donde van a hacer la aplicación un área limpia. Cuando se vayan a lavar la cabeza, se lo lavan como es de costumbre. Y mientras tanto, días que no tocan lavar el cabello, entonces ustedes van simplemente a retirar esa área de la suciedad que haya tenido o ese residuo con un pañito o un algodoncito. Recuerden siempre en esa área, cuando ustedes lo estén aplicando, frotar, darle su masaje, tratar el cabello con mucho amor, con mucho cariño, tener una constancia. No de que voy a aplicarlo hoy y ya mañana se me olvidó o lo apliqué por la mañana y por la noche no, porque si no, no van a ver resultados. Para que ustedes puedan ver resultados tanto de un producto como una mejoría en su trabajo o lo que sea, ustedes tienen que tener una constancia para que puedan ver el fruto. Y sobre todo, ser muy positivos y decir que sí van a lograr tener su cabello nuevamente. Mente positiva todo el tiempo. Entonces, el producto segundo que tengo por acá, que se los voy a dejar también, es de la misma marca. Es un aceite expreso. Aquí está saliendo la foto del producto, que es el que se encuentra aquí. Estos dos trabajan juntos. Es decir, van a aplicar dos veces en el día el producto de la cremita blanca, este productico que es el estimulador de folículo, y dos veces en el día, ¿cierto? Y el aceite expreso de café lo van a aplicar dos veces, pero a la semana. Y esas dos veces van a ser preferiblemente por la noche. Cuando apliquen ese aceite por la noche, no es necesario que ustedes vayan a lavar su cabello. Simplemente van a tener la aplicación del aceite y lo van a dejar hasta que ustedes se laven su cabello. Este aceite es un aceite de hierbas ayurvédicas. Lo que más predomina es el café y de las hierbas. Tiene muchísimos, muchísimos ingredientes que se los voy a estar colocando también acá. Este aceitico me llegó nuevo. Yo no lo tenía anteriormente. Yo solamente tenía este producto. Obvio, no este, porque ya viene siendo el que me enviaron nuevamente. El otro ya se me acabó y me enviaron el aceite, que es el complemento que no lo tenía, ya lo tengo. Y yo sigo todavía aplicándome estas aplicaciones con los productos. Les voy a mostrar para que ustedes vean, si ya tú eres nuevo por aquí, te voy a mostrar para que no te pierdas nada. Cómo es que yo tenía mi cabello en julio. No tenía nada de pelitos en mis bordes y cómo yo lo tengo ahora. Hago así para que ustedes vean cómo ya yo tengo cabellito en esas entradas que yo las tenía con ese déficit. Yo evitaba hacerme peinados así, hacia atrás, porque es que se me veían muchas entradas y entonces me daba pena. Me colocaba pañuelos. Bueno, yo se los estuve platicando ya anteriormente. Respondiendo, otro de los comentarios fue una chica llamada Roxana. Va a estar saliendo acá en pantalla. Que me dice, pero no has dicho cuál es el nombre y dónde lo obtienes. Bien, se pueden obtener a través de los links que les voy a estar dejando en la cajita de la descripción de este video. Ahí yo voy a estar dejando los links. Está la página oficial online de la marca. En el cual, si ustedes adquieren algún producto, pueden utilizar mi código de descuento que va a estar saliendo también por aquí abajito. Que van a recibir, aparte, un descuento que siempre es bueno para nuestro bolsillo. No obstante a eso, también si tienes TikTok, también se encuentra en la página de TikTok. Que aquí le voy a estar dejando la tienda donde pueden adquirir los productos. Este video es de colaboración con la marca. Pero yo siempre, a cada marca con las que yo he trabajado, yo siempre les digo que voy a decir la realidad del producto. Si el producto funciona o si el producto no funciona. Yo siempre les dejo por hablado antes de recibir los productos, antes de realizar el video y poder terminar una colaboración juntos. Yo siempre les digo los puntos claros que son los que yo voy a llevar siempre. Es decir, la verdad. Porque a mí no me vale tener que decirle algo y que no sea real. Por eso, yo he dejado mi primer video de cuando me llegó el producto, de cuando lo apliqué, de cómo tenía mi cabello anteriormente y que cómo lo tengo ahora. Y en base a toda esta experiencia, yo les puedo decir que sí funciona. Ha funcionado en mí 100% y lo tengo que recomendar. Obvio está que todos los cabellos no son iguales y todos no aceptan el mismo tratamiento. A ustedes yo les recomiendo que primero vayan a ver a un doctor que le enseñen el producto. Si ya estás viendo este video, bueno, busquen los ingredientes que tiene, busquen en la página. Fíjense en todos los reviews que hay positivos sobre esta línea que es súper buena. Y entonces, en base a eso, entonces ustedes deciden si comprarlo o no comprarlo. Bueno, hasta aquí me despido. Próximamente les voy a estar dejando, antes que se me olvide. Voy a estar realizando cómo es que yo me rizo el cabello con este producto que es de la misma línea. Pero es una crema para rizar el cabello. Si tú eres de cabello opaco, reseco, que no tienes hidratación, que no se te está rizando el cabello por X motivos. Bueno, no necesitas. Tú sabes que para rizarte el pelo a veces utilizamos muchos productos. Pero yo digo que menos es más. Y por eso esto es una de las cosas que esta línea a mí me encanta. Porque con una cosa ya tú ves resultados. Y así se llama el producto que es una crema a base de pepino, de agua de pepino, de aloe vera. Tiene moringa, tiene vitamina C, jojoba, vitamina E. Tiene muchísimos, muchísimos ingredientes. Bueno, me voy a estar ayudando de colocarle por acá una foto tanto del producto, del nombre. Que es la misma línea con la que yo estoy trabajando junto con los ingredientes. Para que ustedes sepan entonces. Bueno, hasta aquí es el videíto de hoy. Ya saben, nos vemos próximamente a ver si la semana que viene hay contenido nuevo. Espero sus comentarios, alguna duda que tengan al respecto. Siempre las voy a estar leyendo. Alguna sugerencia que quieran realizarme. Bueno, aquí estamos en esta comunidad que estamos creando que es bien bonita. Así que ahora sí me despido y nos vemos en los próximos videítos.